Adiós por mí, si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo, antes que se rompe el medio que quedó No te vamos a parar Quiero decirte, esta noche sin vacilación Que yo no aguanto lo que cargo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces No lo puedo ya ocultar Fotos nuevos te apareces Como ilusión en mi mirar Quiero decirte, esta noche sin vacilación Que yo no aguanto lo que cargo aquí en mi corazón En esta noche no hay más lugar Que como tú me alumbre más Un aplauso para Teresita con mucho cariño Muchas gracias hermanitos Esta canción maravillosa Y a toda mi gente que la está acompañando Chicos de este cabra con mucho cariño Maravillosa Ay, que dame gracias a ti A todos los maravillosos Así lo que quieres que te voy a hacer Tu vanidad no te deja entender En la pobreza cesa de querer Y quiero llorar Y me destrozar Que pienses así Y más que ahora me quieres sin ti Hoy duele lo que tú vas a su chivo Que no te cuesta Nadie se me trae Y tú No te cuesta Y las amigas de los maravillosos Sabes que con las mejores de mi corazón Pero un cariño sincero jamás ¡Vamos cantando hermanitos! ¡Vamos cantando hermanitos! ¡Vamos cantando hermanitos! Y las amigas de los maravillosos Y las amigas de los maravillosos Y las amigas de los maravillosos Si me era diferente Cuando estabas tú ¡Vamos cantando hermanitos! No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de ver otra ¡Vamos cantando 그렇죠! Por fin no hay más difícil que vivir sin ti Debo ir tocando a mi público maravilloso, el frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y el frío de mi cuerpo pregunta por ti, que no puedo creerlo. Si no hubiera sido, no sería tan feliz. Y yo, comparándome con Dios, que debía ser como ese, como aquel. Y yo, reventando segundo todas sus rayas, recordándole que nunca va a aprender. Que te falta demasiado, para tener a tu lado a una mujer chico. Con tristeza en su espalda, travescilla. Con tristeza en su espalda, travescilla. Y yo, creemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal. ¿Por qué me das tantas vueltas, y no evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en esa etapa. ¡Volvemos los temas! Y el aplauso para todos ustedes. Y el aplauso para todos ustedes. con mucho cariño con la Teresita, con mucho amor, como no es bonita. Morenita, yo te estoy queriendo tanto, en mi pecho te quedaste para siempre. Entre, entre, que viene y que va, saque de mis adentros lo que en mi crecía. Una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas pues, siempre cuestan tan, como tú hermanita, como tú, claro que sí, lo bueno. No es tan difícil luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. Y gente que se sabe la canción dice, toqué, recuerda, mi triste derrota. Ahora te vas, ahora. Y ahora te vas. Sabiendo que no pude lograr. Hoy, al separarnos, este adiós me mata. Y aunque no pude ser un beso de mi corazón. Y aunque no es para siempre. Por otro ausencia, se me voy a sufrir. Que siento que voy a llorar por ti Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te... Vamos a andar ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demos de paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Llego siempre en el mismo error ¿A dónde siempre más valor? ¿A todo menos al amor? ¿A dónde más tiempo se va? El aplauso es para ti hermosa Con mucha cariño